Soy un desahogo en tu vida Y eso no, y eso no quiero ser Soy un desahogo en tu vida Y eso no, y eso no quiero ser La que se toma y se olvida Hasta tenerla otra vez La que despierta pasiones Para pagarlas después La que se siente a tu lado Sentimiento disfrazado de un momento de placer Voy ya a dejarte cariño Voy a buscar otro amor Que él me encienda los sentidos Y que me dé su corazón Y que me diga al oído Que él me quiere solo a mí Que me lo diga mil veces Y nunca y nunca se canse de mí No quiero ser un número en tu lista Por favor, por favor no insistas No quiero ser un día de tu semana Que me tomas cuando tienes ganas No quiero ser un barco a la deriva Yo quiero ser la razón de tus caricias No quiero ser un número en tu lista Por favor, por favor no insistas No quiero ser un día de tu semana Que me tomas cuando tienes ganas No quiero ser un barco a la deriva Yo quiero ser la razón de tus caricias Voy a dejarte cariño Voy a buscar otro amor Que él me encienda los sentidos Y que me dé su corazón Y que me diga al oído Que él me quiere solo a mí Que me lo diga mil veces Y nunca y nunca se canse de mí No quiero ser un número en tu lista Por favor, por favor no insistas No quiero ser un día de tu semana Que me tomas cuando tienes ganas No quiero ser un barco a la deriva Yo quiero ser la razón de tus caricias No quiero ser un número en tu lista Por favor, por favor no insistas No quiero ser un día de tu semana Que me tomas cuando tienes ganas Quiero ser un número en tu lista Quiero ser un barco a la deriva Yo quiero ser la razón de tus caricias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!